Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien En la caja misteriosa de Jess Taiba, en ese videíto, les estuve diciendo que tenía un nuevo cambio de look Una pollina o flequillo, como le dicen otras personitas en otros lugares Nosotros en Venezuela les decimos pollina y muchos de ustedes sí pensaron que era real Pero no chicos, esto no es nada real, se los estuve mostrando en mi canal de vlogs Así que si no me siguen por allá, los invito a que vayan, me sigan por allá Porque por allá supieron el chisme de que en realidad no era un nuevo cambio de look Pero el día de hoy tengo por acá este paquetito que me estuvo llegando, creo que el sábado Pero lo estoy grabando hoy lunes porque no estábamos en casa Yo estoy sintiendo que en este paquetito hay varias cosas y solamente pedí una Cosa que me parece muy extraño, pero lo vamos a estar viendo juntos al ver el pequeñito, el título del video Ustedes ya saben de qué se trata Y es que vamos a estar comprando una esponja que según es muy parecida o hasta mejor que la Beauty Blender Varios de ustedes me estuvieron dejando el comentario diciéndome que lo probara Entonces yo por supuesto me deía la tarea de ir a la página de esta compañía que se llama MG Cosmetics Puerto Rico Está ubicado en Puerto Rico, así que vamos a pasar a abrir esto en un rato Como les dije, yo pedí solamente una esponja y siento que hay varias cositas Pero como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal El botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Vamos a empezar abriendo este paquetito No sé por qué me enviaron más cositas, pero yo estoy segura que solamente ordené la esponjita Vamos a ver si me colocaron la factura por acá para decirles el precio porque ya no me acuerdo Lo único que me acuerdo es que ordené solamente la esponjita y que tuve que pagar shipping O sea, me salió un poquito más caro de lo que en realidad cuesta Esto se ve algo así, si tenemos el recibo por acá Y algo que estoy viendo es que ella me dejó una notita Vamos a leerlo aquí juntos ¡Wow! ¡Oh my God! Se lo juro que no tenía idea de que esta chica me seguía, de que esta chica veía mi canal Pero llegué a esta compañía que se llama MG Cosmetics Puerto Rico O PR le pusieron Porque varios de ustedes me escribieron que probara esta esponjita porque se parece mucho o es hasta mejor que la Beauty Blender Y por supuesto yo leo todos sus comentarios y me di a la tarea de entrar a la página, de revisarlo No saben lo bien que me siento de haber hecho una compra de esta chica que me sigue Poder ayudarla es increíble y muchísimas gracias a Makeup by Jeannie por esta hermosa notita Por seguirme, por apoyarme aquí, no tenía idea de que veías mis videos Y me alegra mucho que esas personitas que me escribieron para que fuera a probar esta esponjita lo hayan hecho La verdad no tenía idea que esa chica me seguía Y bueno, yo leo todos sus comentarios así que por eso me di a la tarea de ir a comprarlo Nuevamente les digo, se llama MG Cosmetics PR La esponjita me costó $7.99 y pagué un envío de $5 dólares que fue un total de $12.99 Si compraba cierta cantidad el envío te iba a salir gratis Pero yo solamente compré la esponjita porque fue lo que ustedes me recomendaron Ahora que sé que la chica ve mis videos me doy cuenta porque la bolsita viene más cosas Porque yo sí decía, yo pedí solamente una esponjita y yo siento que aquí vienen más cosas Así que muchísimas gracias a Makeup by Jeannie Vamos a revisar lo que viene por acá Tenemos por acá el panfleto Por cierto, les voy a dar este cupón de descuento que dice Recibe el 10% de descuento en tu próxima compra utilizando el código PENX10 No sé si les puede servir a todos pero de todos modos si pueden utilizarlo, utilícenlo Así que se los dejo en pantalla o se los dejo abajita en la cajita de información Tenemos por acá, oh my god, miren estas pestañas Este video se trata de la esponjita Pero como ella me agregó más cosas se lo voy a estar mostrando Y ya si ustedes quieren ver en otro video aparte que yo esté probando otros productitos Que ella me estuvo enviando, pues déjenme saber abajito en los comentarios Y yo encantada de probar su maquillaje o sus productos Y tenemos por acá estas pestañas que están muy bonitas Y quiero que ustedes vean el empaque que tiene esas pestañas Son unas piñas, miren qué lindo, se llama piña colada Ver estos empaques así de hermosos con estas compañías que son pequeñas Es increíble, me encanta Y esto es algo que siempre les he dicho, siempre valoro mucho Esas compañías pequeñas que venden súper económicos Pero que les echa muchas ganas a sus empaques Este empaque está precioso Y las pestañas están muy bonitas, son bien naturales A mí me gusta un poquitito más dramático Y a lo mejor un poquito más largo por lo que yo no tengo tantas pestañas Pero es cuestión de probarlo a ver qué tal Tenemos por acá este que son glitter flakes Wow Son escarchas Y ahorita está muy de moda chicos utilizarlos Miren ese color, es como holográfico Es morado y cuando lo mueves es como azulito o verdecito No sé si lo puedan ver Y algo que estoy notando es que Wow, no son esas escarchas normalitas que nosotros normalmente vemos Como pueden ver son como lo dice en su paquetito ¿Cómo pudiese decirle? Como pedazos ¡Uy! Hice un desastre, se me volaron cuando hablé rápido Pero son como pedacitos Mírenlo así Wow, no puedo esperar a utilizar esto Y esto te lo agradezco muchísimo ¿No sabes? Lo que me emociona es esto Justamente en Amazon compré como escarchas que fuesen así como pedazos Que no fueran escarchas normales porque ya los tengo Y lo estuve comprando porque ahorita se está utilizando muchísimo Vamos a ver este otro que está por acá A ver qué color es Aquí está este otro Siento que se parecen un poco Vamos a ver Pero son diferentes porque tienen nombres diferentes ¡Oh! ¡Wow! Mírenlo Son iguales Pero el otro es más grueso Y este es como un poquito más finito Pero en sí el color es igual Por acá estoy viendo que viene también una paletita de sombras Y esta se ve algo así Miren, dice Glam Up MG Cosmetics Me encantó el empaque Súper bonito Todo escarchado ¡Wow! Yo creo que ustedes lo pueden ver ahí Y en la partecita de atrás dice los ingredientes que trae este Y que es cruelty free y que también es reciclado Y esta es la partecita de afuera Y al sacarlo se ve igual Esto es algo que siempre les he dicho que también me gusta Me agrada muchísimo cuando las paletas traen como que lo mismo en el forrito Porque uno no va a guardar esto como tal Al abrirlo se ve algo así Como pueden ver tenemos nuestro propio espejo Y miren esos tonos Yo con solo verlos les puedo decir Que me encantó la paleta Porque nos podemos dar cuenta que en la partecita de arriba Tenemos colores bastantes neutros Con los que podemos jugar Pero a la misma vez en esta partecita Tenemos tonalidades llamativos Para darle un pop a ese look Siempre les he dicho Me encanta cuando una paleta tiene una tonalidad negra Porque puedo hacer un smokey eyes Entonces esta paleta les puedo decir Que están muy bonitos los tonos Pero nuevamente les digo Si ustedes quieren ver un video probando este maquillaje Solamente tienen que dejármelo saber Y yo lo voy a estar haciendo Así que ahora sí Vamos a pasar a lo que es este video Que es probar la esponjita que tenemos por acá Déjenme lo abro Viene con este protector Y en la partecita de abajo Tiene como huequitos Para que la esponjita pueda respirar Porque si no se nos puede pudrir Esto está fascinante Porque siempre he querido algo así Por lo menos cuando yo voy de viaje O por lo menos cuando voy para un lugar Que necesito llevar mi esponjita Lo puedo primero que nada meter aquí Y sé que no le va a pasar nada Porque tiene los huequitos en la partecita de atrás Esto me encantó Y como pueden ver Tiene su logo Que es MG Cosmetics Y así se ve la esponjita Está muy suavecita Y creo que ustedes pueden ver Lo suavecita que está Con solamente hacerle así Miren Está bien suavecito Y me acabo de dar cuenta Que tiene su logo nuevamente MG Cosmetics Aquí al lado tengo mi Beauty Blender Por favor omitan lo sucio que está No me acordé de lavarlo Antes de hacer este video Pero se los quería mostrar pequeño Y no lo quería mojar o lavar Porque cuando uno lo moja Pues el tamaño cambia Colocando las dos esponjitas así Pueden ver que las dos son igualitas de suave Es más Siento que hasta el de MG Cosmetics Es mucho más suavecito Que la Beauty Blender Eso sí El tamaño Podemos ver que la de MG Es un poquitito más grande Y la de Beauty Blender Es un poquitito más pequeño Nuevamente Disculpen lo asqueroso Que está mi esponjita Pero bueno Teníamos que hacer el video Sí porque sí Entonces Lo tuve que mostrar así Otra cosa Tomemos en cuenta Que la esponjita de la Beauty Blender Vale 20 dólares Y esta vale 7.99 Entonces vamos a ver Si de verdad vale la pena Si de verdad es igual Que la Beauty Blender Porque puede ser que En estos momentos Este así de suavecita Y se siente rico Pero no sabemos Que tan bien trabaja En el rostro Si se absorbe el producto Si rebota mucho Entonces vamos a verlo Voy a pasar a mojar Las dos esponjitas Ya con mis dos esponjitas húmedas Por cierto Traté de lavar Mi Beauty Blender Con mi jabón sote Para que no lo vieran Tan cochino Y así es como se ven Las dos esponjitas La Beauty Blender No creció tanto La de MG Sí creció un poquito más Así que podemos ver La diferencia de tamaño Cuando están mojadas Y bueno Cuando no están mojadas También porque la de MG Siempre fue un poquitito Más grande Con la esponjita mojada La de MG Se sigue sintiendo Bastante suavecito Que cuando no estaba mojada Entonces ahora sí Vamos a pasar a probarlo Déjenme pongo el cabello Hacia atrás Porque nos vamos a estar Colocando base Y no queremos que esto Nos vaya a estorbar Voy a colocar mi primer Primero que nada Voy a estar utilizando La de Benefit La Porefessional Me estoy colocando primer Porque no lo he hecho Solamente cargo mis hidratantes Y eso Pero como ahorita Nos vamos a colocar base Pues necesito preparar Mi rostro De base voy a estar Utilizando estos dos El de Sephora Y el de L'Oreal El Infallible Pro Glow Lo voy a estar mezclando Porque el de Sephora Me encanta Pero siento que es Un poquito reseco Entonces me gusta mezclarlo Para no sentirlo Tan seco Con este de Pro Glow Vamos a empezar Con la Beauty Blender Voy a colocar un poquito De la base Aquí Y también Un poquito De el de L'Oreal De este lado Voy a estar utilizando La Beauty Blender Y de este otro lado Vamos a estar utilizando El de MG Cosmetics La Beauty Blender Es una esponjita Que me fascina chicos La Beauty Blender Tiene diferentes esponjitas De diferentes colores Que al principio No sabía que Depende del color Que compres La esponjita Es para Diferentes tipos de cosas No sé si me explicó Como que Está la rosadita Que es para algo Está esta negra Que es para otra cosa Hay una beige Que es para otra cosa Entonces Depende de cuál Compres Es para diferentes cosas Personalmente Mi favorita Es la negra Yo también tengo La rosada Pero por alguna razón La rosada No se siente Igual de suave Como esta negra Ahí está La base Con la Beauty Blender La base de Sephora Y la base de L'Oreal Son bases Que tienen buena cobertura Perfectamente Pueden ver Como Si me tapo Las imperfecciones Por supuesto Tengo aquí Este lunar Que es difícil De tapar Al menos que me ponga Un poquito más Pero en sí Lo tapo bastante bien Lo que quiero decir Con esto Es que La Beauty Blender Casi no absorbe Producto Porque hay esponjas Que se absorbe Todo el producto Y es como que En serio Puedes utilizar La base Con mejor cobertura Que puedas Pero cuando te lo colocas Es como si no tuviese cobertura Y la razón de esta Es porque la esponja Se absorbe Todo el producto Eso es lo que vamos A estar viendo ahorita Con este lado Utilizando Utilizando La esponjita De MG Cosmetic Así que vamos A pasar nuevamente A colocar Un poco De la base De Sephora Y Un poco De la base De L'Oreal Y vamos a ver Qué tal Estoy súper emocionada Porque se imaginan Que de verdad Sea igual Que la Beauty Blender Y que te cueste Solamente 7.99 Eso es increíble El tamaño Les puedo decir Que me encanta Porque es mucho más grande Siempre me gustan Las esponjitas Que sean un poquito Más grandes En el momento De utilizarlo Les puedo decir Que se siente Igual que la Beauty Blender Esto me encanta Porque hay esponjitas Que les he dicho Que no me gusta Por lo menos La de Real Technique No me gusta Porque rebota mucho Como que No se hace así No sé cómo explicarle Cómo se siente Este prácticamente Le hace así Y no rebota tanto Siente que sí Está colocando El producto Y otra cosa Que estoy viendo Es que la esponjita No se está absorbiendo El producto Aquí les voy a acercar Un poco la cámara Para que ustedes puedan ver La diferencia De este lado Con este otro lado Por supuesto Este es mi lado En donde tengo más Pequitas En donde tengo mi lunar Todavía siento Que a pesar de que Me lo cubrió bastante bien Y que obviamente Mi lunar se ve ahí Siento que todavía Se ve un poquito De pecas Por lo menos miren Aquí todavía se ve Que tengo mis pequitas ¿Verdad? Y de este lado Pues es mi lado Donde no tengo Tantas imperfecciones Pero yo quiero Que ustedes vean Que no se ve Absolutamente nada Quiero que ustedes vean Cómo cubrió De bien La esponjita De MG Cosmetics Yo estoy Anonadada Chicos Estoy súper Hiper Sorprendida Con Esta esponjita Vamos a pasar Al corrector De corrector Voy a estar utilizando El de Too Faced El Born This Way Y vamos a Colocarlo En las zonas Donde queremos Iluminar Este corrector De Too Faced No tiene tanta Cobertura Como el de Tarte Pero también Todo depende Con qué esponjita La estés difuminando Porque Vuelvo y les repito Hay esponjita Que se absorbe El producto Con la Beauty Blender Ustedes pueden ver Que perfectamente Se ve Muy buena Cobertura Y vamos ahora De este lado Vamos a difuminar Esta parte Y vamos a Difuminar La frente Siento honestamente Que no es para nada Necesario Hablarles De lo bueno Que está Trabajando Como pueden ver Tampoco absorbió El corrector Se ve La cobertura Ahí OMG Vamos a pasar Ahorita Lo que es El contorno En líquido Y voy a estar Utilizando Este corrector Que es De Colourpop Vamos a empezar Por este lado Difuminando El producto Wow Miren lo rápido Que lo difuminó Y miren Lo bonito Hay veces Que pasa Con esponjitas Que cuando tratas De difuminar Ya sea corrector Ya sea una base Como que En vez de Difuminártelo La esponja Se absorbe Todo el producto No sé si me explico Como que te queda Una marca De que La esponja Se absorbió Todo Pero miren Como lo difuminó De bonito Y lo difuminó De rápido Wow Yo estoy Como les dije Súper anonadada Con esta esponjita Ustedes No saben Chicos Miren como lo difumina Vamos ahora Con la Beauty Blender Luego de tocar La esponjita De MG Y tocar la Beauty Blender Es como que Está más durita Pero miren Vamos a hacer lo mismo Ahí están La diferencia De los dos Si se pueden Dar cuenta O algo que yo siento Es que Con la esponjita De MG Como que Se difumina Más Smooth Más suave Por decirlo así Y del lado De la Beauty Blender Siento que No se ve Tan smooth Tan suave Como les digo Lo pueden ver Ustedes ahí La diferencia Voy a colocar Un poquito De rubor Utilizando este De Colourpop Que es como Una cremita Estaba tratando De buscar el stick Pero por alguna razón No lo encuentro En ningún lado Pero vamos a utilizarlo Voy a agarrar La esponjita De MG Agarrar un poquitito Porque Como es cremita Pues es fácil Y vamos a colocar Un poquito Con ella Miren ahí está Wow Creo que me excedí Me coloqué Demasiado No importa que me haya Colocado mucho Por lo general No me gusta Colocar tanto rubor Y eso es como Para que ustedes puedan ver Que si en definitivo La esponjita No absorbe Absolutamente nada Vamos a pasar A colocar un poquito De este lado Con la Beauty Blender Igual que la esponjita De MG La Beauty Blender También lo coloca Bastante bien Obviamente este video Es más que todo Para ver Cómo funciona La esponjita de MG Porque ya sabemos Que la Beauty Blender Es una esponjita Que es excelente Y bueno Creo que Con la esponjita De MG Vamos por el mismo camino Vamos ahora Para colocar un poquito De iluminador Voy a utilizar Este Color Pop Vamos de este lado Vamos a difuminar Este de la nariz Y vamos a este lado De la Beauty Blender El iluminador También lo difuminó Bastante bien Voy a pasar A ya sellarme Todo esto Con polvo Y regreso A hablarles un poquito Más de lo que pienso De esta esponjita Y bueno chicos Ya que regreso Con ustedes Vamos ahorita A hablar un poquito De la esponjita De MG Cosmetics Creo que para este punto No necesito Decirles Si me gusta O no me gusta Creo que ustedes Ya pudieron ver Durante todo el video Como me dejó Loca Esta esponja Para esa persona Que me dijo Que la esponja De MG Cosmetics Se parece muchísimo A la de la Beauty Blender Y que lo tenía que probar Siento que la persona Estuvo en lo cierto Estas esponjitas Funcionan De la misma manera Solo que Esta vale 20 dólares Y esta vale 7.99 Así que no tengo más Nada que decirles chicos Si ustedes están buscando Una esponjita Que se parezca mucho Y que trabaje igual de buena Que la Beauty Blender Pero no quieres pagar 20 dólares Te recomiendo A que compres esta Por 7.99 Esta esponjita Ustedes me lo van a estar viendo Utilizar en todos mis videos Porque está Buenísimo Pero bueno chicos Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba Si tienen otra sugerencia De otros productitos Que quisiera que Les hiciera el comparativo Déjenmelo saber Allá abajito En la cajita de comentarios Y yo encantada Nuevamente Les recuerdo Que se pueden suscribir Al canal Un botoncito Que está allá abajito Que dice suscribir Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Porque muchas veces Personitas me dicen Que no les llega La notificación Así que activen Esa campanita De notificaciones Para que YouTube Les informe También les recuerdo Que subimos videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y que subo vlogs Diarios En mi canal de vlogs Así que si no me siguen Por allá Se los dejo En cualquier parte De la pantalla Y también No olviden seguirme A mí en Facebook Que estoy muchísimo Más activo Por allá Estoy subiendo Los videos Casi todos los días Así que síganme Por mi Facebook También Y por todas Mis redes sociales Y nosotros Nos estamos viendo En el próximo video Chao Chau